Vamos a ver cómo implementar push services en tu aplicación Yo tengo acá una aplicación que básicamente no tiene nada Es solo una pantalla Y lo que vamos a hacer es implementar acá Entonces vamos a revisar primero la información Yo tengo una APK que ya firmé y que lo subí como push demo Aquí está la información, mi icono, un par de screenshots que son básicamente de otra aplicación Y es importante que veamos algunas configuraciones Vamos a seguir los preparativos que nos indica la página de Huawei Si nosotros vamos acá, tenemos este paso ya resuelto Que es registrarse como desarrollador, crear la aplicación Y aquí dice que debo generar el certificado La huella digital Y que la tengo que obtener con la aplicación KTool Para poder tenerla debes tener JDK instalado en tu PC Entonces lo que voy a hacer yo es agregarlo Y lo voy a obtener Como hago eso, yo estoy con Android Studio trabajando de manera nativa Si yo voy acá a mi firma Yo ya la tengo, la creé, quiero compartirla acá Está, como ves aquí, dentro de Huawei app, Huawei demo Ahí está mi Keystore Pad Entonces, esto es solamente para efectos de demo Voy a colocar acá cuál es la password Del 1 al 8, el key alias Huawei Que es importante que lo recordemos porque después lo vamos a necesitar Y siguiente, siguiente, siguiente Y genera el APK firmado Simplemente, pero ahora no quiero firmarlo Lo que quiero hacer es obtener el... Entonces aquí Voy a limpiar la pantalla Y voy a buscar este comando Ok KTool Hasta ahí Vuelvo Lo voy a agrandar un poquito Y aquí voy a colocar Cómo se llama mi llave Ahora bien, si yo me equivoco en el... Me equivoco en el nombre Vas a ver Ese mensaje Entonces Voy acá Y el que me pida el Keystore Password Ya me indica que está bien la ruta Escribo del 1 al 8 Y acá Está lo que yo necesito Entonces Voy a Copiar esto para Pegarlo en mi página Ok Me aseguro que se copie Voy a Achicar un poco esto Ok Control C O Command C Dependiendo si estás en un Mac Si estás en un PC Volvemos a nuestra página Y aquí es donde debes pegarlo ¿Vale? Yo ya lo tengo Pero En el caso que tú no hayas Configurado esto todavía Va a aparecer en blanco Ahí estás simplemente Sacando el foco De este texto Ya va a quedar grabado Y Otro importante Es que cada vez que hagas una configuración Relevante Como esta Debes descargar nuevamente El archivo Agconnect Guion Service Punto Json Yo lo voy a descargar ¿Vale? Ahí está Mostrar en el buscador Yo ya había descargado uno antes Así que quedó Renombrado Pero da lo mismo Porque cuando vayamos acá A nuestro Android Studio Ahí está Voy a cambiar la vista A Project Ahí en App Control V Y le cambio el nombre Una de las cosas que me pasó Es que cuando yo Estaba configurando esto Primero bajé el archivo Después Cambié la firma Pero no Volví a bajar el archivo Entonces Ahí había un problema Vale Entonces vamos de nuevo A nuestra Nuestra guía Que son los preparativos Por acá están Ahí está Ahí me dice Donde tengo que copiarlos Me dice que debo habilitar En este punto Ok Ah Y en el 1.5 Me dice que debo habilitar El datastore location Que es donde Se va a almacenar la data Vamos a verlo De inmediato Y también que debo Habilitar Los servicios de push Entonces si yo voy acá Perfecto Puedo manejar mis APIs Ver las APIs Que están activas Y están desactivadas Algunas Por ejemplo Voy a activar Analytic Kit Y Push Kit También lo voy a activar Perfecto Luego Voy a este menú Growing Y ahí dice Push Kit Lo presiono Ok Y en el caso De que no esté configurado Ahí ya me dice Data Store Location China Te va a aparecer Una pantalla Donde tú puedes seleccionarlo Ok Y debe estar En Debe estar Todo habilitado Ojo que Podrías llegar a confundirte Que dice Disable Pero es para desactivar De hecho Te puedes asegurar ahí Ok Bien Con eso estamos Ok Para nuestra aplicación Android Ahora Vamos a seguir Viendo los Los preparativos Que tenemos que hacer Ahí me dice Que debo copiar el archivo Y ahora me dice Que debo Agregar Los repositorios Necesarios Y para eso Me dice que En el root Directory de Android Studio Project Tengo que agregar Esto en All Project Y en Build Script Vale Entonces vamos a hacer eso Voy a copiar este de acá Voy a mi Android Studio Ok Si yo veo Este es el root Entonces Lo voy a hacer en orden En All Project Copio este Maven Como tal cual Dice la página Y en Build Script También Aquí Perfecto Vamos bien Todavía no voy a Sincronizar Luego también Me dice que Debo agregar La dependencia Esto lo puedo Bajar acá Vamos a Cargar La dependencia Necesaria Perfecto Luego Me dice que Vaya Al Build.graybook De la De la carpeta App Y ahí Tengo que También configurar Ciertas dependencias Como ven aquí Voy a seguir Tal cual Dice la página En dependencias Debo hacer la Implementación De com.webway.hms Los puntos Putsch Y la versión Entonces Lo voy a Eh Lo vamos a poner Entonces Acá Nos vamos a Aquí Como dice La dependencia Control V Acá Android Studio Me va a decir Mira sabes que Hay una nueva versión Agrande un poquito Ahí la letra Para que se vea Voy a Acomodar esto Ok Y me dice que está La 403 301 Ok Justamente La que Después me dice Que reemplace la versión Vale 403 301 Perfecto Luego Me dice que Tengo que Agregar esta línea En la cabecera Del archivo Así que Lo voy a copiar Y Lo llevo Acá Perfecto Bien Estamos bien Ahora me dice Que debo configurar La llave Y esto es súper importante ¿Por qué? Porque vas a necesitar El APK Firmado Funcionando Para poder probar Push Services Entonces Necesitas hacer que Se pueda ejecutar Con certificado Pero en modo de Vag Entonces Vamos a revisar esto Voy a copiar esto Que está dentro Del Como pueden ver ahí Dentro de Android Entonces Lo voy a copiar Y lo voy a cambiar Por los datos Que nosotros Ya configuramos En nuestra llave Acá Lo pego Perfecto Pero estos no son Nuestros Valores Voy a Sacar uno acá Sacar Acá Y aquí Era Huawei Demo Perfecto Con eso estamos bien Todavía nos falta Configurar Vamos a ver Que nos falta En el BuildType Vamos a colocar acá El Debug Voy a cerrar Esto de aquí Ahí Ahí estamos Y esto es súper importante Si tú le haces un cambio De nombre Ok Este es Config Ok Eso hace Referencia A Ese nivel Vale Es decir Si yo coloco aquí Configuración Esto no va a funcionar Esto va a decir que la llave no es válida Porque no puede encontrar Esto Ok Perfecto Lo dejamos así Y también vamos a cambiar Algo en Reelist Que es lo mismo Estamos indicando Ahí estamos Perfecto Seguimos avanzando Ahora me dice que Voy a hacer la sincronización En este punto Voy a editar un poco el video Porque puede que se demore Sincronizar Con el repositorio Voy a colocar Sincronizar Perfecto Ya lo hizo No se demoró tanto Pero tengo que seguir adelante La sincronización Terminó Perfecto Ahora En el caso que tú tengas Configuraciones de multilenguaje Ahí están los pasos a seguir Ok Por ejemplo Acá también nos indica Si tú tienes un Ocupas eclipse Cuáles son los pasos a seguir Nosotros vamos a seguir Un poco más adelante Ya que estamos con Android Studio Y aquí nos dice que debemos Configurar el manifiesto Ok En el punto 3 Entonces vamos a ir al manifiesto Y vamos a escribir este código Que nos dice que debemos Implementar un servicio Vamos a ir Voy a colocar la vista Acá de Android App Manifiesto Y voy a poner acá Perfecto Bien Luego voy a configurar Los permisos Pero acá está Con el evento De mensaje Y Este es el nombre De la clase Ok Ah, esto es de Disculpa Esto tiene que estar dentro de la aplicación Mira, me equivoqué Ya me parecía raro Esta clase no está definida Ok Entonces voy a decir que la cree Ahí está creada Ahí está creada Y me indica acá Que Este Esta clase Debe Extender De com.wawaii Punto HMS Push Y HMS Method Services Ok Entonces voy a hacer eso Y esto nos va a servir para Aquí hay un error Ahí está Esta clase Nos va a servir Para poder Manejar los eventos En este caso Yo no lo voy a hacer Por el tema del demo Pero si apretas Cierto Controlado para seleccionar Los métodos que vas a Sobreescribir O a implementar Vemos que están Varios métodos Voy a ver Por ejemplo Cuando se vuelve un mensaje Cuando hay un error Cuando se vuelve un nuevo token Etcétera Etcétera Ok Por ejemplo Podría implementar este Ahí está Perfecto Estamos Ok Seguimos Viendo cuáles son Las Las indicaciones Debo configurar La Ofuscación de script Ok Y ahí me dice Que Debo Agregar Si ocupo Proword Estas Reglas Así que las copio Ok Control C Voy acá Voy a Greatest clip Estoy en la vista De Android Pero de todas maneras Aparecen aquí Y Lo pego Y lo guardo Ok Que no se te olvide A apretar Control S Perfecto Seguimos adelante Y llegamos al final Ok Ahora lo que yo voy a hacer Es Subir El 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 APK Firmado Para hacer la prueba De todas maneras Necesito un poco de código Que lo voy a copiar Acá Lo tengo ya un poco cocinado Es muy sencillo Para poder Obtener El 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 ID De mi cliente Para poder después mandar el push Entonces Yo tengo un código por acá Que es muy sencillo Que está en la página también Ok Está en el siguiente apartado De Después de preparaciones Voy a colocar Control V Y seguramente Aquí tengo que hacer Varios imports ¿Vale? Aquí tengo un GetToken Que lo voy a llamar De acá Ok Ahí Pero tengo que hacer Cierto El import Perfecto Perfecto Ok Vamos a Hacer todos los imports Que necesitemos Cierto Voy a colocar aquí Huawei Demo Bien TextUtil Y aquí también Para evitarme Esto es solamente Para métodos demostrativos Cierto Ustedes definen el tag Acá al principio Y ahí estamos Ok Esto Va a leer El client AppID Desde el archivo JSON Que nosotros descargamos ¿Vale? Acá Simplemente Envía Dice El token Que me llega Hacia el server Ok Perfecto Bueno Yo ya subí El APK firmado Para después Luego Publicar esta aplicación Pero quiero mostrar Cómo funciona En desarrollo Acá tengo Mi código Ok Está el get token Se abre un nuevo Tread Voy a buscar Del archivo Que nosotros Descargamos Se va a buscar El APID Para poder Enviarlo Y obtener el token ¿Vale? Y Luego dice Enviar el token Registrado Cierto al servidor Pero para mí Me interesa Esto Con esto Vamos a nosotros A saber de inmediato Si estamos obteniendo El token Y si estamos obteniendo El token Ya estamos integrados Entonces Le doy Acá Que se ejecute Como ven Estoy en un dispositivo físico Ahí se Se indica Estoy instalando Y Se está Ya ejecutando Ahora sí Ejecutando Se va a obtener El APID Ok Ahí lo ven Y ahora vamos a Obtener El token Desde el servidor Y ahí está el token Ok Ese es el token Ya lo tenemos Por lo tanto Estamos integrados Ahora Yo voy a copiar Este token Y voy a mandar Un mensaje Para eso Nos vamos a nuestra página Vamos a develop Vamos acá A Growing Pushkit Y ahora Vamos a poder agregar Una notificación Para probar Y por ejemplo Voy a poner aquí Test En el here Va a decir Test Simplemente el título Test demo En el body Demo De como me dice Chalalo Puedes agregar un botón Ok Puedes ver que opción O que acción Vas a tomar Cuando se haga click Aparte también La puedes programar Obviamente Y también por ejemplo Enviar valores Y Y Y llaves personalizadas Por ejemplo Enviar parámetros Ok Entonces voy a Pinchar el botón Test effect Para ver como funciona Y aquí puedes enviar 500 tokens Ciertos separados Por coma Puedes tener un archivo Para probar Etcétera Etcétera Y luego Voy a apretar Ok Perfecto Acabo de Escuchar el sonido De la notificación En mi celular Y Te voy a mostrar Ok Como llegó el mensaje Aquí está la aplicación Como te dije Esto está grabado así Y Ahí está La notificación Que nosotros Reenviamos hace Un minuto Debo echar algo Ya estamos Mandando mensajería Así que Espero que te sirva Este video Y A programar Happy programming Que estés muy bien Adiós